¡Va! 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 Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a este su gran programa Far West OK Corral Live. Me da muchísimo gusto saludarlos y gracias por dejarnos entrar a su casita como siempre cada jueves a esta hora 10.30 y hasta las 11 de la noche. Y vamos a iniciar como siempre con pie derecho, cómo se puso el ambiente garantizado este sábado en Far West. ¡Hagazájese desde el escenario y la pista de Far West con eso! ¡Bienvenidos al Far West! ¡Far West! ¡Bienvenidos al Far West! ¡Bienvenidos al Far West! ¡Bienvenidos al Far West! ¡Hard West! ¡Bienvenidos al Far West! ¡Bienvenidos al Far West! Bienvenidos al Farway Bienvenidos al Farway Bienvenidos al Farway Bienvenidos al Farway